Ingeniero, por favor. A ver, un aplauso de nuevo para el ingeniero. A ver, un aplauso de nuevo para el ingeniero. A ver, un aplauso de nuevo para el ingeniero. Señores, hay que estar unidos. Hoy es nuestra última oportunidad. Hoy más que nunca. Hay que reflexionar. A esos señores trabajadores de fábrica o diferentes anexos que no tienen conciencia, que no sé qué te dan en la cabeza, yo les pido, por favor, encarecidamente, reflexiones. Qué pena me da que el día de ayer, yo por la presidencia pública, pasan dos hijos de un trabajador que me conocen, y los hijos me agachan la cabeza, por culpa del padre que está trabajando. ¿Qué culpa tienen los hijos? Los hijos no tienen la culpa. Ahora, yo le escucho hablar a Víctor Rubio, a la doctora Alicia. Este tema es, para mí, este es un tema político, donde se falleca muchos intereses de por medio. Acá hay intereses fuertes. Entonces, nosotros vamos a estar más unidos que nunca. Si no estamos unidos, no nos entendemos, la lucha no va a ser justa, no va a ser un triunfo para nosotros. Pero, peor, va a venir el desastre para Casagrande. Si no estamos unidos, viene el desastre, viene el cambio de área, viene el hostigamiento, y vamos a hacer toda la vida burrito de carga. Es hoy, hoy, el día. De lo contrario, tenemos que atendernos a lo que estos señores, que no son dueños, que son administrativos, van a hacer lo que les pegue la gana con nosotros. Paciencia, señores. Yo, muchachos jóvenes, como muchos de ustedes, tengo paciencia. A mí me queda levantar, arreglar a mi gente. Si yo desmayo, desmayo a mi gente. Hay que ser firmes, hay que apoyar mucho a la dirigente social, y ser un solo puño, como Casagrande no que somos. Un solo puño, para que esta gente ya nos respete más de lo que nos respete. Así que, por favor, yo les pido paciencia, bastante unión, y no tanto eso, señora. Hay que ser fuerte. Hoy en día, todo está, todo, 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 todo así, todo lo que es el Estado, está corrupto. Nosotros estamos por la vía de llegar, todo está correcto, pero nos ponen trabas, nos ponen trabas. ¿Qué podemos hacer? Paciencia, señores. Está pagado por gloria. Paciencia, y unidad, lo único que les puedo pedir yo. y bueno, una regla para Casagrande, tres horas para Casagrande, y, 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 tres horas pacificando Casagrande, y, 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 gracias.